porque tela también, también, también tela, tela, tela con lo que pasa en los entrenamientos del Atleti es increíble bien, os cuento lo siguiente, lo primero antes de empezar el vídeo, agradecer a todos los suscriptores uruguayos que me escribieron en los vídeos que subí ayer, vale, hablándome del tema del fallecimiento de la madre de Torreira desde aquí, de verdad, mi abrazo más sincero y de verdad todo mi cariño para Lucas Torreira sabéis que es un jugador, por lo menos por mí, muy querido en este canal de verdad que en paz descanse su señora madre y que él pueda dedicarle todos los éxitos que consiga ojalá que sea con la camiseta del Atlético de Madrid y también un besito y aprovecho para toda la gente que me ve desde Uruguay y hablando un poquito ya de Uruguay hay que hablar del caso Jiménez hay que hablar del caso Jiménez y luego hablaremos un poquito del caso de Embele pero el caso Jiménez se vuelve ya un poco jodido, la verdad jodido porque Jiménez entrenando al margen el Atlético de Madrid retornó este martes, vale, o sea, esta es una noticia de ayer pero me va a venir bien para hilar otra cosa de Embele que veréis, quédate hasta el final porque lo vais a ver prácticamente en la parte final del vídeo ni el uruguayo José María Jiménez que entrenaron al margen ni Lucas Torreira, con permiso de más personal, el fallecimiento de su madre entrenaron ayer con el Atlético de Madrid, vale, un grupo reducido que hoy, sí que es verdad que hoy, en día de hoy, miércoles, ha entrenado con nueve futbolistas el caso de Embele, o sea, el caso de Embele, perdón el caso de Jiménez, pues digamos que lo hemos vivido y lo hemos dicho y lo hemos hablado aquí un montón de veces Jiménez podría ser un central top de los mejores del mundo si fuera un poco más regular, algo le pasa, vale, algo tiene muscular que no consiguen dar con él, no consiguen tratarle porque el tío está hecho un toro, pero cada 2x3 se rompe y sobre todo en esta recta final de la temporada, vale, que nos quedan 10 partidos, vale, 10 partidos que son finales, vale que mínimo habría que sumar en todos con lo cual, yo, Jiménez, siempre que esté bien lo pondría de titular, y lo sabéis, soy muy muy pro Jiménez vale, mi defensa sería Xavi Jiménez Mario Hermoso, vale, esa defensa de 3 con la que va a jugar Simeone prácticamente todos los partidos que quedan pero claro, si tú no cuentas todos los partidos con Jiménez, porque de vez en cuando le da por romperse al final mi teoría de que hay que fichar un central para el próximo mercado, también puede ser importante, vale y eso, digamos que tiene que dividir todo el dinero que se tiene que gastar el Atlético de Madrid en un fichaje como es el del central, en un delantero, ahora hablaremos en un centrocampista, quizá en un lateral derecho vale, porque, claro hay que hay que hacerlo como sea o sea, hay que hacerlo como sea porque tú, si quieres competir a gran nivel no puedes estar pendiente de que un jugador tan importante, además, como Jiménez se te esté lesionando cada 2x3 principalmente por el por el equipo, ya, o sea, y por él porque mentalmente, no sé si alguno de los que estáis aquí en el chat de Twitch os habéis tenido alguna lesión vale, jugando a vuestro nivel vale, habéis tenido alguna lesión luego, luego os habéis recuperado luego habéis tenido otra luego os habéis recuperado luego habéis tenido otra es como, ¿sabes? una montaña rusa que mentalmente también te deja hecho polvo ¿vale? te deja hecho polvo ¿vale? entonces, así está el tema el tema Jiménez información de la que ha dicho nuestro compañero del mundo deportivo y la opinión mía tema Dembélé importante Dembélé su estancia en el Atlético de Madrid a la cual le quedan un mes y medio ya os lo adelanto no está siendo la mejor del del mundo la cosa es que llega lesionado luego pilla COVID luego ahora pobrecito no tiene la culpa de ninguna de las lesiones ni del COVID ahora le da un desmayo no está siendo nada 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 bien ¿vale? para para el Atlético de Madrid yo os dije que cuando traían o sea cuando trajeran a un delantero iba a ser un por si acaso pero muy muy por si acaso ¿vale? que no esperabais no esperarais que fuera a jugar minutos de calidad porque el Cholo confía en Luis Suárez ha tenido la suerte de que Luis Suárez ha rendido una barbaridad esta temporada ha jugado todos los partidos del mes de febrero ha jugado todos los partidos del mes de marzo no se lesiona rinde como un titán con lo cual Dembélé es un por si acaso también algunos podríais decir perdón oye pues para haber traído un por si acaso quédate con Saponjic Simeone no quiere a Saponjic ¿vale? Simeone no quiere a Saponjic principalmente porque a Saponjic se lo metieron obligado por la renovación de Oblak ¿vale? esto ya lo he contado muchas veces bien información sobre Dembélé a Simeone no le gusta Dembélé no le gusta como trabaja Dembélé no le gusta como entrena Dembélé sobre todo no le gusta como entrena Dembélé el Atlético de Madrid no va a ejecutar la opción de compra por Dembélé a final de la temporada ¿vale? compra opcional por 33 millones de euros no la va a hacer no la va a hacer con lo cual el Atlético de Madrid saldrá a buscar un delantero casi seguro en forma de cesión para la temporada que viene ¿vale? en forma de cesión pues como tenemos a Morata cedido en la Juve con opción de compra como vino Dembélé con opción de compra intentando buscar ¿vale? siempre intentando buscar la opción de compra no obligatoria ¿vale? porque él sigue Simeone sigue confiando en Suárez Suárez por cierto se va a quedar ¿vale? Suárez se va a quedar el año que viene no creáis ningún rumor que venga de que Suárez se va a ir y me estoy tirando piedras contra el peluco de dejado porque seguramente si hay rumores de Luis Suárez haré vídeo aunque sea solo para reírme pero es eso volviendo al tema Dembélé el Kun no va a venir tampoco volviendo al al tema Dembélé digamos que la decisión que toma Simeone la toma con respecto a los entrenamientos ¿vale? a que su proceso de adaptación al Atlético de Madrid primero por venir a un país nuevo por venir a una liga nueva y segundo por o sea y tercero perdón por recuperarse de esa lesión en el brazo no ha sido todo lo satisfactorio que Simeone habría querido con lo cual por eso le da minutos residuales y por eso le saca cuando no queda más remedio ¿vale? si tuviéramos aquí las estadísticas de Dembélé veríais que lo que os estoy diciendo tenemos razón porque por ejemplo me acuerdo el partido contra Getafe contra el Getafe ahí en Getafe no le sacó cuando cuando vamos a la desesperada a la desesperada muchas gracias a Acróbata por seguirme le sacó a la desesperada ¿vale? y principalmente le saca le quiere para eso porque no confía en él no crea que tenga la actitud suficiente como para jugar en el Atlético de Madrid y todo esto viene dado por los malos entrenamientos a mí me dicen que hace con el Atlético de Madrid con lo cual una pena porque yo tenía mucha confianza en Dembélé mira aquí estaba diciendo a mí Dembélé me gusta a mí también me gusta pero la verdad que pensándolo bien si no se adapta si no rinde los entrenamientos que principalmente donde mira Simeone los entrenamientos porque los partidos todos rendimos todos queremos marcar goles todos queremos jugar bien todos queremos ayudar pero los entrenamientos se lo duro ¿ok? con lo cual dicho esto esta es la información que tengo me da pena me da pena la verdad me da mucha pena que Dembélé no se quede pero quizá esos 33 millones le lastran mucho a la hora de que pueda quedarse en el Atlético de Madrid ¿no? quizá la vuelta de Dembélé al Olympique de Lyon sea una vuelta y una salida a otro equipo porque él hizo unas declaraciones al llegar al Atlético de Madrid bueno lo hizo Rudy García el entrenador que dijo oye Dembélé nos ha pedido él salir con lo cual su futuro en el Olympique de Lyon no creo que le quede no creo que le quede mucho así que bueno buena suerte para Dembélé esperemos que el bueno Dembélé pueda ayudarnos a ganar esta liga también que marque algún gol ¿vale? yo tengo una apuesta con cierto youtuber del Atlético de Madrid amigo mío que Dembélé dice que se va a ir de aquí sin marcar ningún gol yo creo que no yo creo que al menos uno marcará si juega y si no y si espabila los entrenamientos principalmente chicos en Twitch seguimos en Youtube me dejáis un pedazo de like ¿vale? no dislike no like un like lo que queráis aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chao